Buenas noches, ¿ya saben lo que van a ordenar o prefieren el especial de la casa? ¿Cómo no le tengo un delicioso pescado al ajillo? Es tiburón martillo. Este pez está en grave peligro de extinción, gracias a que es capturado con métodos de pesca irresponsables y dañinos para la fauna marina. Para poder venderlos, lo ofrecen en algunos supermercados y restaurantes, con nombres fantasiosos que usted ni se da cuenta. Imagínese. Bien, si quiere se lo puedo ofrecer con papas, puré o vegetales. ¿No? ¿Ensalada? ¿Y usted puré? ¿Tampoco? Ah, convéncela. Este restaurante es caro. ¿No? Ah, convéncela. Ah, convéncela. ¿No?